Pastor de Brié. El Briard, o Pastor de Brié es una raza de perros, una de las tantas razas existentes de perros pastores. Su origen es francés. La historia del Briard tiene ya algunos siglos. Carlomagno, Napoleón, Thomas Jefferson y Rafayete, todos ellos tenían un perro de esta raza. Algunas teorías dicen que, el Briard desciende de perros asiáticos llevados a la región por las invasiones barbáricas que atacaron a Europa durante la Edad Media. Este antiguo guardián de ovejas y pastor también ha sido utilizado, por la armada francesa como sentinela, mensajero y en la búsqueda de soldados heridos a causa de su fino sentido del oído. Fueron utilizados en la primera guerra mundial de forma indiscriminada hasta acercarlos a la extinción. Esta raza aún se utiliza como guardián y pastor de rebaños, así como también como animal de compañía. Se volvieron populares recién tras el Paris Dog Show de 1863, en gran parte debido a la mejora en la apariencia de animal logrado por cruzas con el Beauceron y el Barbette. Se cree que toman su nombre de la provincia francesa de Brié, aunque el animal probablemente no provenga de esa localidad. Actualmente, la población de pastores de Brié se está recuperando lentamente. Se cree que esta raza está relacionada con la Berger Picard. El Briard tiene muy buena memoria. Una vez que aprende una lección, sea algo bueno o malo, el conocimiento lo conservará durante mucho tiempo. A veces puede parecer muy obstinado, o que pasa de su dueño, pero esas son algunas de las características del Briard. No olvidemos que fueron criados durante siglos para pensar por sí mismos y actuar sobre sus conclusiones, a veces hasta el punto de pensar lo que el rebaño va a hacer antes de tiempo. Es un perro muy independiente, en ese sentido. Esos son algunos de los rasgos que el Briard ha conservado a lo largo de la historia. Incluso, un Briard que vive la ciudad, conserva dentro de sí una gran capacidad de pastoreo. Si alguna vez, durante su vida, se le presenta un rebaño ovejas, automáticamente, comenzará a hacer su tarea, a cumplir las funciones para las que fueron criados, de pastoreo. El Briard es un perro muy leal y protector, suele describirse como un corazón de oro envuelto en pieles. Una vez que se han unido a los miembros de su familia, va a ser muy protector y muy reservado con los extraños. Por esa razón es importante tener en cuenta que cualquier miembro que se una a la familia, como un bebé por ejemplo, necesitará una adaptación amigable, el Briard, una muestra de que la nueva intromisión es amable y libre de conflictos. Se les debe enseñar que es algo bueno y no es dañino. Es una raza excelente para criar con niños de todas las edades. Tampoco se asombre si en algún momento en el que pasea en familia, el Briard va mordisqueando los tobillos o guiando con la cabeza a algún miembro de la familia que se aleje un poco, porque para el perro ese grupo de seres humanos será su rebaño y guiará a su amo y a los demás miembros de grupo. La altura a la cruz en los machos va de 58 a 68 centímetros, y en la sembrada de 56 a 64 centímetros, el peso ronda los 34 kilogramos. El Briard, es un perro de tamaño mediano, robusto pero ágil, con pelaje duro y resistente a las inclemencias climáticas. Cuenta con un doble espolón en cada pata trasera, que parecen dedos del pie adicionales, dando la apariencia de una pata trasera más amplia. Los dedos adicionales en cada pata trasera dan al Briard la capacidad de girar sobre un pie dando vueltas rápidas, que son necesarias cuando realiza tareas de pastoreo y protección de sus rebaños. A lo largo de la historia, el Briard ha mantenido un equilibrio adecuado entre el tamaño y la ligereza que se requiere tanto para el pastoreo y como para protección de sus rebaños. No son demasiado grandes, pero son lo suficientemente grandes como para defenderse de los depredadores como el zorro y el lobo. El pelaje del Briard puede ser de varios colores sólidos o de colores claros con las orejas más oscuras. Se permiten todos los colores excepto blanco. Se prefieren los colores oscuros. El corte de orejas ha sido una práctica común durante mucho tiempo, pero ya no se hace puesto que afortunadamente es algo ilegal en muchos países de Europa, incluido Francia. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.